Correr 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 Elefante 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 Secreto 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 Clima 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 Tenedor 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 Soplo 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 Difícil 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 Oreja 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 Seco 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 Pez 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 Correr Correr Elefante Elefante Secreto Secreto Clima Clima Tenedor Soplo Soplo Difícil Difícil Oreja Oreja Seco Seco Pez Pez Boca 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 Vegetal 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 Zorro 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 Bombero 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 Jalar 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 Cambio 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 Cazar 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 Excursión 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 Profesor 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 Feo 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 Boca Boca Vegetal 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 Zorro 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 Bombero Bombero Ojo Tengo Bangu excursión profesor profesor feo feo delfín 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 sobrino 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 limpiar 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 serpiente 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 temprano 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 en en error 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 Necesitar. Codo. 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 Tiburón. 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 Delfín. Delfín. Sobrino. Sobrino. Limpiar. Limpiar. Serpiente. Serpiente. Temprano. Temprano. En. En. Error. Error. Necesitar. Necesitar. Codo. Codo. Tiburón. Tiburón. Otoño. 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 Nariz. 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 Guisante. 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 Rana. 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 Alabanza. 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 Pie. 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 Visitar. 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 Odio Paga 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Otoño Otoño Nariz Nariz Guisante Guisante Rana Rana Alabanza 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 Odio 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 Paga Paga Antes de Antes de Músculo 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 Preocupación. Caminar. 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 Rodilla. 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 Caballo. 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 Enfermos. 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 Guay. 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 Golpear. 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 Espere. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Músculo. 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 Preocupación. Preocupación. Caminar. Caminar. Rodilla. 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 Caballo. Caballo. enfermos, enfermos, guay, guay, golpear, golpear, espere, espere, salón de clases, salón de clases, fuerte, 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 cortar, 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 silla, 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 mariposa, mariposa, cerdo, 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 cazar, 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 ratón, 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 beber, 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 loco, 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 corte, delgado, 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 tal, delgado, fuerte, fuerte, Fuerte. Cortar. Cortar. Silla. Silla. Mariposa. Mariposa. Cerdo. Cerdo. Casar. Casar. Ratón. Ratón. Beber. Beber. Loco. Loco. Delgado. Delgado. Esperanza. 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 esperanza permanecer 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 sediento 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 gris 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 hornear 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez viva 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 sándwich 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 risa 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 negro 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 esperanza 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 permanecer permanecer sediento sediento gris 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 hornear Hornear otra vez, otra vez, viva, viva, sándwich, sándwich. Risa, risa, negro, negro, bonita, 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 bonita. Enfermera, 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 enfermera. Enojado. 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 Correo. 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 Escritorio. 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 Memoria. 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 Trabajo. 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 Arroz. 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 Pedir prestado. Leche. Bonita. Enfermera. Enojado. Correo. Correo. Escritorio. Escritorio. Memoria. Memoria. Trabajo. Trabajo. Arroz. Arroz. Pedir prestado. Pedir prestado. Leche. Leche. Oficial. 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 Danza. 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 Sentar. 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 sentar lápiz 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 responder 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 comer 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 bicicleta 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 en contra en contra en contra en contra en contra caramelo 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 por 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 oficial 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 danza danza sentar 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 lápiz 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 y 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 pegamento 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 efectivo 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 imagen 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 mano 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 manzana 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 escribir 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 sobrina 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 pobre 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 puerta 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 dar 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 pegamento pegamento efectivo 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 imagen imagen mano mano manzana 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 escribir 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 sobrina sobrina pobre pof calle suena puertas 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 dar frío ver 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 querer 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 orar 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 Orar. Hablar. Hablar. Aprender. Aprender. Lento. Lento. Amor. Amor. Estar. Estar. Fumar. Fumar. Claro. 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 Bien. 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 Jefe. 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 Tenis. 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 Detener. 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 Tener. 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 Llamada. 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 Giro. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Cabra. 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 Piel. Jefe. Jefe. Tenis. Tenis. Detener. Detener. Tener. Tener. Llamada. Llamada. Giro. Giro. Lo siento. Lo siento. Cabra. Cabra. Invitación. 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 Pasar 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 Guardia 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 Cometa 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 Humpan 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 Seguir 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 Idioma 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 Ojo 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 cura invitación pasar guardia cometa cometa jumpan seguir seguir idioma idioma ojo ojo abajo abajo cura verde 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 madre 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 desayuno 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 dedo del pie terminar 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 sostener 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 Conducir 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 Hacer 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 Querido 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 Vaca 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 Verde Verde Madre 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 Desayuno Desayuno Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Terminar Terminar Sostener 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 querido vaca vaca movimiento 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 largo 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 cambiar 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 mira 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 morir 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 gato 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 crecer 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 padre 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 cuello 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 saber 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 movimiento movimiento largo largo cambiar cambiar mira mira morir morir gato gato crecer crecer padre padre cuello cuello saber saber dibujar 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 cebra 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 humano 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 comida 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 sueño 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 hacia atrás 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 costa patata 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 león 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 presente 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 dibujar dibujar cebra cebra humano humano comida comida sueño sueño hacia atrás hacia atrás costa costa patata 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 Cepillo, 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 águila, 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 canta. Canta, canta, canta. Perro, 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 perro. Púrpura, púrpura. Púrpura, púrpura. Amargo, amargo. 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 Cuaderno. 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 Descanso. 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 Hija. 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 Águila. Canta. Canta. Perro. Perro. Púrpura. 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 Amargo. Amargo. Cuaderno. Cuaderno. Descanso. Descanso. Hija. Hija. Prisión. Prisión. Lección. 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 Punto. 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 Llorar. 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 Dedo. 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 Pedir. 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 Comprar. 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 Fondo. 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 Espectáculo. 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 Sangre. 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 Alto. 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 Lección. Lección. Punto. Punto. Llorar. Llorar. Dedo. Dedo. Pedir. Pedir. Comprar. Comprar. Fondo. Fondo. Espectáculo. Espectáculo. Sangre. Sangre. Alto. Alto. Borrador. 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 decir 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 entender 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 detrás 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 acuñar 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 azul 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 mantener 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 enfermo 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 Fácil. Cuenco. 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 Borrador. Borrador. Decir. Decir. Entender. Entender. Detrás. Detrás. Acuñar. Acuñar. Azul. Azul. Mantener. Mantener. Enfermo. Enfermo. Fácil. Fácil. Cuenco. Cuenco. Mermelada. 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 Antiguo. 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 Sonreír. 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 Fresco. 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 Paso. 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 Tomar. 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 Escucha. 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 Ven. 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 Familia. 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 Sucio. 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 Mermelada. 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 Antiguo. Antiguo. Sonreír. Sonreír. Fresco. Fresco. Paso. Paso. Tomar. Tomar. Escucha. 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 Ven. 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 Familia. Familia. Sucio. Sucio. Cuchillo. Tía. 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 Cuchillo. Cuchillo 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 Pintar 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 Agua 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 Puntuación 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 Azúcar 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 Ahora 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 Temor 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 Hambriento 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 Estómago 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 Tía 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 Cuchillo 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 Pintar 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 Agua 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 Tía Azúcar Tía 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 aliento estómago estómago falda 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 triste 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 conejo 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 saltar 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 corbata 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 Barbero. Barbero. Mentira. 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 Contar. 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 Perder. 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 Vestir. 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 Falda. Falda. Triste. Triste. Conejo. Conejo. Saltar. Saltar. Corbata. Corbata. Barbero. Barbero. Mentira. 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 Contar. Contar. Perder. Perder. Vestir. Tener. Vestir. Vestir. Tener. Vestir. Techo. Pecho. 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 Brazo. 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 Bueno. 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 Pollo. 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 Abuela. 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 Alegría. 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 Empujar. 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 Voleybol. Voleibol. 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 Tortuga. 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 Atrás. 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 Pecho. Pecho. brazo brazo bueno bueno pollo pollo abuela alegría alegría empujar empujar voleibol voleibol tortuga tortuga atras atras redondo 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 deporte 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 cocinar 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 aeronave 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 libro 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 pimienta 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 pensar ayuda caliente 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 badminton 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 aeronave, libro, libro, pimienta, pimienta, pensar, pensar, ayuda, ayuda, caliente, caliente, badminton, badminton, reloj, 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 nublado, 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 nublado. excusa 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 ir 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 oso 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 flor 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 salvaje 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 Salvaje. Cocina. 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 Dormir. 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 Fortuna. 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 Reloj. Reloj. Nublado. Nublado. Excusa. Excusa. Ir. Ir. Oso. Oso. Flor. Flor. Salvaje. 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 Cocina. Cocina. Dormir. 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 Fortuna. Fortuna. Ventoso. 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 bajo 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 genial 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 estudiante 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 viaje 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 tiza 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 rápido 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 dulce 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 agujero 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 diente 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 ventoso ventoso bajo 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 genial 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 estudiante estudiante Viaje Viaje Tiza Tiza Rápido Rápido Dulce Dulce Agujero Agujero Diente Diente Después 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 Programar 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 Fútbol 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 Mui 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 Piso 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 ALMUERZO CAPTURA CAPTURA SOLO SOLO ENCONTRAR ENCONTRAR DESPUÉS DESPUÉS PROGRAMAR FÚTBOL FÚTBOL MUY MUY PISO PISO EXAMEN EXAMEN ALMUERZO ALMUERZO CAPTURA 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 SOLO SOLO ENCONTRAR 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 ESTUDIAR 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 Tratar Matar Matar Enorme 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 Béisbol 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 Nadar 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 Hijo 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 Sombrero Sombrero Amigo 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 Estudiar Estudiar Tratar 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 Matar 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 Enorme Enorme Béisbol 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 Nadar 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 Hijo 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 Disfrutar 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 Sombrero Sombrero Amigo 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 Pequeña 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 regla 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 botas 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 alrededor 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 victoria 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 vivir freír 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 bomba 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 me gusta me gusta me gusta me gusta valiente 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 pequeña pequeña regla regla botas botas alrededor alrededor victoria 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 vivir 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 freír freír bomba 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 me gusta me gusta me gusta valiente valiente lavar 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 cuerpo 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 obtener 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 Votar. Llegar. 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 Fábrica. 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 Plato. 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 Anillo. 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 Pareja. 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 Gimnasio. 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 Lavar. Lavar. Cuerpo. Cuerpo. Obtener. Obtener. Votar. Votar. Llegar. 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 Anillo. Pareja. Pareja. Gimnasio. Gimnasio. Pantalones. 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 Poner. 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 Plata. 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 Puente. 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 Bloquear 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 Enviar 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 Hombro 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 Bosque 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 Afuera 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 Grande 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 Pantalones Pantalones Poner Poner Plata Plata Puente 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 Bloquear 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 Enviar Enviar Hombro 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 GRANDE CORRECTO 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 ALEGRE 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 JOVEN 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 ESCENARIO 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 CENAR 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 JOVEN 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 hormiga 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 volar 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 a través de a través de a través de a través de abuelo 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 correcto correcto alegre alegre joven joven escenario escenario cena cena j jugar jugar hormiga 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 volar 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 a través de a través a través de abuelo 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 enseñar 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 ladrar 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 mensaje 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 Dentista 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 Llevar 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 Novela 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 Ropa 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 Leer 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 Mojado 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 Carne 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 Enseñar Enseñar Ladrar 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 Mensaje 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 Dentista Dentista Llevar 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 ¿Leer? Mojado. Mojado. Carne de vaca. Carne de vaca. Tío. 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 Malo. 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 Solo. 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 Juntos. 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 Ausente. 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 Gritar. 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 Valle Jardín 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 Cara 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 Pulgar 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 Tío Tío Malo Malo Solo Juntos Juntos Ausente 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 Gritar Gritar Valle 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 Jardín 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 Cara Pulgar 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 Hembra 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 Hueso 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 Completo completo tijeras 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 recoger 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 camisa 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 bolso 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 torre torre marrón marrón hembra hembra débiles débiles hueso hueso completo completo tijeras tijeras recoger 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 camisa 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 bolso bolso torre 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 vender 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 poder gracias 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 costoso chaqueta cerdo 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 pierna 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 barato 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 ambos 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 pato 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 utilizar 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 vender 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 gracias gracias costoso costoso cerdo chaqueta chaqueta cerda 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 cerdo cerda cerda cerdo ambos pato pato utilizar utilizar agrio 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 héroe 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 grueso héroe 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 amarillo corto 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 héroe 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 Orgullo. 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 Huevo. 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 Llenar. 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 Agrio. Agrio. Héroe. Héroe. Grueso. Grueso. Amarillo. Amarillo. Corto. Corto. Hervir. Hervir. Comprobar. Comprobar. Orgullo. Orgullo. Huevo. Huevo. Llenar. Llenar. Amarillo. Amarillo. Foca. Ojem. A Marino. Amarillo. Amarillo. Tepic.